Hola, estamos de vuelta en Pokémon Edición Blanco. Vamos a continuar nuestra aventura por la ciudad Esmalte en la región de Tecelia. Bien, en capítulos anteriores nos habíamos quedado explorando esta ciudad. Vimos las primeras casas y pues descubrimos que aquí era el lugar para un famoso artesano. Y era un lugar hecho en unos almacenes de trenes. Así que bien, vamos a continuar explorando. No sé si ya hablé con esta chica. Hace mucho tiempo, todo esto eran fábricas y almacenes. Esto ya lo leí. Vamos a seguir explorando las demás casitas. Ah, y otra cosa que les quería comentar antes de continuar. A ver si lo pueden ver. No, le di al botón que no era. Era aquí a X. Que he estado entrenando a los Pokémon. No sé si los pueden ver. Nivel no, no se puede ver el nivel que tienen, ¿verdad? Al parecer no. No se ve el nivel, pero lo subí al nivel 20. Porque ya saben, como les digo. Me gusta ir siempre a un nivel... Pues así, al primer gimnasio nivel 10. Al segundo a nivel 20. Al tercero a nivel 30. Y así sucesivamente. Y tengo a Nutrio que está a nivel 20. Ya saben, es Oshawott. Tengo a Blitzy. Bueno, creo que sí que se pueden ver los datos. Por lo menos aquí para que vean. Blitzy. Que es la cebra que atrapamos en el capítulo anterior. Que es de tipo eléctrico. También la llevo. La llevo... Estos son por si las dudas, ¿no? No sé de qué tipo sea el siguiente gimnasio. Así que un eléctrico siempre está bien. Tiene la habilidad de electromotor. Sube la velocidad. Sí le da un ataque eléctrico. Ok, interesante. Lo tenga a nivel 20. Igual Patra. Que lo subió a nivel 20. Porque estaba aburrido. Y no tenía más que hacer. Pues digo, vamos a subirlo a nivel 20. Aunque este va a ser más que nada. Nuestro ayudante, ¿no? El... ¿Cómo se dice? El esclavo de M.O. De momento. Muna. También lo sigo teniendo. A nivel 20. Igual está. Pidov. Que es la palomita que vimos también en el capítulo anterior. Tiene habilidad afortunado. Aumenta las probabilidades de dar golpes críticos. Eso me gusta porque tiene un ataque que se llama aire afilado. Que aquí lo pueden ver. Categoría especial. Potencia de 55. Precisión de 95. Viento cortante que azota. Que azota. Suele ser un golpe crítico. Así que da muchas probabilidades de dar golpe crítico. Por lo tanto. Me gusta, me gusta. El siguiente es Panzer. Que está igual a nivel 20. Aquí lo pueden ver. Bueno, no lo pueden ver. Pero pueden ver sus estadísticas. Tiene la habilidad Gula. Y... Ya son todos, ¿verdad? Creo que sí. Ya son todos los Pokémon que tengo. Perfecto. Son estos 6 que llevo. De momento. Ya si hay cambios en el equipo. Pues lo iremos viendo más adelante. Bien. Sigamos explorando esta ciudad. Estas casitas por acá. A ver qué nos cuentan la gente. Soy poeta. Compongo y recibo versos. Cada día dejo volar mi imaginación. Y me abandono... Y me abandono... Al éxtasis creativo. Al dormir las personas sueñan. Pero... ¿Sueñan también los Pokémon? ¿Cómo serán sus sueños? Es algo que supera mi imaginación. Pues supongo que sí, ¿no? Porque si los animales en nuestro mundo parece que también sueñan... Supongo que también... También ellos, ¿no? Los Pokémon. Dos Pokémon de la misma especie pueden tener personalidades opuestas. Eh... Pues sí. Eso es cierto. Ah, ¿y este señor? Es como los... Eh... Chavos de la ciudad anterior que tocaban. También musiquita y se oía. Todos los días toco la guitarra y combato con Pokémon. Me lo paso genial. Ah, no. Este no va a tocar la guitarra. Ok. Porque de fondo no se oye ninguna guitarra ni nada por el estilo. Ok. Aquí no se puede entrar. Vamos a seguir explorando la ciudad esmalte. Creo que se llamaba... Si mal no recuerdo esta... Esta ciudad. ¿Qué más tenemos por aquí? Parece que hay una especie de café. O algo por el estilo. Café Alma. Los miércoles barra libre. Ok. Hubiera venido un miércoles aquí. Pero qué lástima. En fin. Vamos a hablar con este tipo. ¿Qué te parece el sonido de mi acordeón? Eh... Bonito. Creo que sí se oye de fondo el sonido del acordeón. Sí, sí se oye. Sí se oye. Genial. Genial que hayan puesto esto de la música. Vamos a entrar al café. A ver si nos venden leche mumu o algo por el estilo. Vamos a hablar con esta muchacha. Muy buenas. Estás en la cafetería Alma. Un bar de pueblo medio bonito. Ok. Entonces un bar-cafetería. Ok. Interesante. Cuando combates contra un amigo usando la comunicación inalámbica podrás hacer algo parecido a usar objetos con el super lanzamiento lanzador. Ok. Entonces se pueden usar objetos en combates. Eh... Eh... Tiene tres litros. Milo que es un Pokémon que usa Pokémon de tipo planta. Y siempre elige las hojas más selectas. Maíz que usa Pokémon de tipo agua y siempre utiliza la mejor agua. Y Seo que usa Pokémon de tipo fuego y vela por la temperatura ideal del agua. Como es natural, hace un té sin tu guad. Ok. Pues sí. Ok. Uno es el agua, otro es el fuego y otro son las plantitas. ¿Sabes lo que es una caja de combate? Creo que es algo que puedes usar en la PC de Centro Pokémon. Sí, ya me lo han explicado. Aunque no quería que me lo explicaran, pero me lo dijeron de todos modos. Me encantan estos bares de pueblo donde puedes hartarte y no los conoce. Donde puedes hartarte y no los conoce mucha gente. A ver, a ver, ¿cómo está esto? No lo entendí. Me encantan estos bares de pueblo donde puedes hartarte y no los conoce mucha gente. Eso está mal escrito, ¿verdad? No es así. Me imagino que es. Me encantan estos bares de pueblo donde puedes hartarlos y no te conocen mucha gente. Supongo que eso quiere decir porque eso está mal escrito, según yo. No tiene sentido. Para mí, por lo menos. A ver si puedo hablar con esta muchacha que está en el fondo. Sí. Todos los miércoles invita a la casa. Ok. Entonces ya tendría que venir el miércoles para ver si me invitan algo, ¿no? Ok. Se dio una campanita de fondo. Me gustan estos sonidos. Ven, esto es lo que me gusta de los juegos de Pokémon. Aquí ya se acaba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí ya está el bosque a su lejo. Ok. Pero esto es lo que me gusta de, sobre todo, estos dos. El juego anterior, el de tercera generación. Y este, por lo menos, que hay muchos lugares y se siente como una ciudad completamente viva. Con muchas cositas por recorrer. También sus rutas tienen muchos caminos y zonas que simplemente son para cierta cosa en concreto. O sea, no hay mucho más que hacer en esas zonas. Pero que dan un poquito de sensación de que hay un mundo mucho más grande, ¿no? Del que es este juego. Ya que es un mundo en el que te van diciendo por dónde tienes que decir. Un camino recto. Pero al tener muchos sitios, pues, puedes ir explorando por todos los lugares. Y eso me gusta. Y sobre todo en las ciudades. El que haya gente, no sé, en un bar tocando el acordeón. Que no es nada importante, pero es un detalle que le da mucha vida. También los colores, como por ejemplo, las florecitas, las sombrillas, los asientos. Todo eso llena, llena de vida a las ciudades. Y es lo que me gusta mucho. Bien, parece que este va a ser el centro Pokémon, ¿verdad? Bueno, el centro Pokémon, no. El gimnasio Pokémon de Ciudad Esmalte. Líder del gimnasio, Aloy. Una madraza. Nata. Una madraza. O un madrazo. Ay, quién sabe. Eh, aloe. El aloe es una planta. Bueno, sí, es una especie de planta. Un cactus. No es un cactus. Es otro tipo de planta, pero es una planta. Entonces, no creo que sea de tipo planta, ¿no? Porque ya... ¿Eh? ¿Quién es este, güey? Ah, parece que es el del príncipe. N. N se llama. ¿Qué voz tenía este, güey? Ya se me olvidó. Creo que una voz así como neutra, profunda, ¿no? Yo quiero presentar... Yo quiero presenciar algo que nadie ha visto jamás. La verdad revelada sobre los Pokémon encerrados en las Pokébolas. Los ideales de aquellos que se hacen llamar entrenadores. Y un futuro donde los Pokémon puedan vivir en plenitud. ¿Seguro que compartes mi visión? Pues sí, pongo que sí, ¿no? Perfecto. En ese caso, déjame comprobar si puedes ayudarnos a mis amigos y a mí a hacer realidad ese sueño. Oye, pero tus amigos están usando Pokémon para... Ah, ok. Tú también. Sí, se me había olvidado que tú también usas Pokémon y los quieres liberar y... Bueno. En fin. Saca Pidof, la palomita. Y está a nivel 3. A lo mejor voy sobre el leveado. Tal vez, puede ser. A lo mejor, quizás. Pero, en fin. Vamos a usar Pistola Agua. Que aprendió algunos ataques... No, utilizo ataque rápido. Nutrio, que se me olvidó decirles. Tiene Pistola Agua. Corte Furia. Que es de tipo bicho, ya saben. Y Concha Filo. Que Concha Filo es un ataque de tipo agua. Y... Y... Y eso. Wow. No es muy eficaz. Pensé que le iba a quitar más. Corte Furia es de tipo bicho. Pero pensé que le iba a quitar más, ya que tenía poca vida. Por lo tanto, no pensé que me fuera a costar tanto matarlo. Corte Furia ya saben que va aumentando la potencia con cada ataque que haces. Pero bueno. En fin. Ya sé que era contra tipo volador y era poco eficaz y lo que sea. Pero bueno. Eh... Tímpole. Tímpole. Parece una especie de renacuajo, ¿no? Así que vamos a seguir utilizando Corte Furia. A seguir aumentando la potencia del ataque. Ah, y está perfecto. Este es... Uy, Supersónico. No, 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 no. No quiero cambiar porque no quiero desperdiciar el Corte Furia. Pero sé que voy a fallar. Así que... Sé. Wow, y me hice mucho daño. Gruñido. Eso me baja el ataque, ¿verdad? Entonces no tiene sentido que me haya hecho gruñido si me confundió. Porque... Eso. Entre más ataque tenga yo y más me confunda, más daño me voy a hacer. Creo. Así que... Bien, aquí está. Tímpole debilitado. Y su último Pokémon será... Nada más y nada menos que... Uh... Timbor. Ok. Este... Puede ser de tipo normal perfectamente. Así que vamos a usar Concha Filo. Digo que es de tipo normal por el aspecto, ¿no? Parece un... Una especie de... Oso. Ratón. Espera, ¿qué? Ah, por la confusión. Ok, digo. ¿Por qué me pegué? Pero sí, estoy... Sigo confundido. Bueno, por lo menos no me va a pegar. O... Por lo menos no muy fuerte. Si le llega a pegar uno. Porque el siguiente turno... Él va a atacar... Mmm... La bajó la defensa también, Concha Filo. No estoy seguro si soy más... No, es más rápido él. ¿Por qué es más rápido él? Una pregunta interesante. No creo que haya sido por la venganza. Pero... No tiene sentido que... Haya sido más rápido que yo. Estoy a nivel 20. Pero... Bueno... En fin. En fin. El pobrecito de Nutrio. Acabó derrotado. Onda volteó. Ahí vamos. Supongo que de eso lo voy a eliminar, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahí está. Eliminado. 153 puntos de experiencia. Sigo sin poder ver el futuro. Sí, porque no utilizas Pokémon a tipo psíquico. Con los amigos que tengo ahora... No puedo salvar a todos los Pokémon. No puedo descifrar la fórmula para cambiar el mundo. Necesito más poder. Uno capaz de disuadir a cualquiera. Te digo que utilices el tipo psíquico. Ya sé de dónde puedo obtener la fuerza que necesito. De Reshiram. El Pokémon legendario. Que ayudó al gran héroe a construir la región de Tecelia. Me convertiré en un héroe. Y también en tu amigo. Pues si quieres ser mi amigo, no hay ningún problema. Simplemente deja de tus estupideces a un lado y ya está. No quieras meter a la fuerza una idea a la gente sin que ellos tengan su propio punto de vista y su propia decisión, ¿no? Porque sí es muy loable que quieras hacer que la humanidad cambie y ya no utilicen a los Pokémon. Pero creo que cada quien debe aportar su punto de vista, ¿no? Es como por ejemplo en nuestro mundo. El caso de las corridas de toro y todo eso. Yo no estoy de acuerdo en eso. Pero tampoco estoy a favor de que se prohíban. Ya que la prohibición nunca es buena. La historia nos ha demostrado que prohibir algo siempre causa más problemas que soluciones. Ahí tienen. ¿Qué pedo? ¿Vieron eso que se vio cómo entré al centro Pokémon? Ahora sí. Wow, bugazos ahí. Pero sí, la prohibición nunca es buena. Nunca es buena prohibir algo. Ya que siempre lo haces más atractivo y que se vaya por el lado de la ilegalidad y la corrupción. Así que la prohibición nunca está mal. Hay que la gente se tiene que dar cuenta de que, por ejemplo, las corridas de toros están mal. Y te tienen que hacer a la idea de que está mal en nuestros tiempos hacer sufrir a un animal. Así que, pero eso ya es que se ponga la gente a pensar y a decidir las cosas. No tú por ellos y prohibir esto, ¿no? Pero bueno, en fin. Te doy la bienvenida al Museo de Ciudad Esmalte. Ah, muchas gracias, señorita. ¿Y usted qué me cuenta? Puedes ir al gimnasio Pokémon pasando al fondo del museo. Eh, me gusta. Aquí es donde estudiamos a los fósiles Pokémon. Si encuentras algún fósil, ya sabes dónde encontrarme. Ok, ya, entonces aquí los puedo revivir. Perfecto. Estamos en el museo. Y parece que hay un esqueleto de Dragonite y un científico como iba a hablar. Ah, cada vez que miro este esqueleto me gusta, absoluto. Me quedo absolutamente fascinado. Ajá. Encantado, soy Vero. Conservadora junto del museo. Ok, se llama Vero, como las paletas. Es que aquí en México hay una marca que se llama Vero, que hace dulces. Paletas, chicles y todo esto. Que son de los mejores, la verdad. Sobre todo las paletas de elote. Ah, exquisitas. Ya que estás aquí, imagino que querrás una visita guiada, ¿verdad? No, la verdad no, pero bueno, ya que. Este esqueleto parece a un Pokémon de tipo dragón. Sí, a un Dragonite. Alitas pequeñas, barriga un poco grande, un cuerno en la cabeza. Sí, un Dragonite sin duda. Probablemente sufrí algún tipo de accidente durante el vuelo. O en un combate Pokémon. Yo qué sé. Migratorio y quedó fosilizado. Ajá, que tenemos por acá. Uh, esa estatua, bueno, ese fósil parece de un Armaldo, creo que sí se llama. El Pokémon fósil de tercera generación. Esta es una piedra fantástica, un meteorito, nada más y nada menos. Alberga una energía cósmica descomunal. Oh sí, esto es más que una roja muy antigua. La encontramos cerca del desierto, pero no parece tener nada especial. No sé por qué la tenemos aquí. Y parece que la vamos a desechar si no la encontramos ningún sentido. Aparte de su antigüedad. Pero la tenemos expuesta porque es muy bonita. Ah, bueno. Y por acá. Ajá. Por aquí se ve el gimnasio Pokémon. Ahí dentro encontrarás a un líder de gimnasio que está fuerte como guapa. Se llama Loe. Y por cierto, es mi esposa. Ok. Bien. Pues antes de ir al gimnasio Pokémon vamos a explorar tantito el museo. Porque ya saben, siempre hay que explorar los museos. Y hay que ver las historias de las ciudades que nos cuenta por aquí. Tablas de piedra con inscripciones indescifrables. Hasta el momento. Son como las tablas que había en cuarta generación. Que eran de un... Que aumentaba a cierto... A un cierto tipo. Cada tabla. Y que había así un extraño lenguaje. No sé si llegué a encontrar todas. Creo que no, lastimosamente. Pero sí contaban como una especie de historia o algo por el estilo. Máscara usada en celebraciones por civilizaciones del pasado. Ok. Parece una máscara Tiki o algo por el estilo. ¿Y este que me cuenta? Aquí hay maravillas de todo el mundo. Que le dan un aura romántica al museo. Eh... Ok. No entiendo por qué. Pero bueno. Huesos usados como armas por algunos Pokémon en tiempos remotos. ¿No? Y en la actualidad también los Marowak utilizan... Utilizan huesos. De sus madres. Bueno. En fin. Esqueleto restaurado de un Pokémon de tipo dragón. Eh... Ya digo que es de un Dragonite. Obviamente. O Dragonire. No sé como... Cuál sea. Es que me confundo entre Dragonite y Dragonire. Creo que Dragonire es el que... La serpiente esta con alitas. Y Dragonite es este. El dragón. La última evolución. Fosil de Pokémon protegido por una concha durísima. Sí. Es un Armaldo. Creo que sí se llamaba. Y superevoluciona Norit. O algo así. Es probable que existan Pokémon que hayan llegado en el espacio exterior. Junto con algún meteorito. Pues sí. La feria es uno de ellos. Meteorito con algunas claves de... Eh... Con algunas... Con alguna clase de virus espacial adherido a él. Entonces... ¿Por qué rayos? Hay un extraño meteorito que cayó del espacio. ¿Por qué rayos tienen ese meteorito si tienes un virus espacial? Digo yo. ¿Puedo volver a...? Ah, no. No le puedo volver a hablar. ¿Por qué el meteorito así y a todos los demás no? O sea, el meteorito sí puede interactuar con él. Hay un meteorito extraño que cayó del espacio. Pero los demás no. En fin. Aquí tenemos aquí piedra redonda y antigua extraída del desierto. No puedo igual interactuar con ella. En fin. Vamos hacia acá. Hacia la zona de... Hablar con esta chica. Nuestro líder de gimnasio también se dedica a investigar fósiles. Ajá. Y huesos de Pokémon. Ok. Parece que es una especie... ¿Será tipo tierra? ¿Tipo roca? La papelería está vacía. Ok. Eh... ¿Qué dicen? ¿Nos echamos el gimnasio de una o en el siguiente capítulo? ¿Qué diablos? Vamos a echarnos los de una. Aunque quede el capítulo un poquito más largo. Pero vamos al gimnasio. Porque tengo muchas ganas de enfrentar el gimnasio. Eh... Al fondo del museo está el gimnasio donde aguardan nuevos rivales. Hay un ambiente especial. Por cierto. Toma esto. Has tenido agua fresca. Me gusta. Ajá. Aquí solo los entrenadores... Lo encontrarás entrenadores que usan Pokémon de tipo normal. Ok. Y para que lo sepas... Déjame que te diga. Los Pokémon de tipo normal son muy vulnerables a los de tipo lucha. Cerca de aquí en Bosque Azulejo es muy probable que te encuentres... Pokémon de tipo lucha. Y te diré algo más sobre este gimnasio. Tendrás que resolver todos los acertijos ocultos en los libros para poder avanzar. Para tu información, el primer libro es Hola Pokémon. Si no sabes dónde encontrar un libro, pregunta todo lo que veas. Eh... No ha llegado hasta aquí. Ya no hablé con este güey. Porque quiero luchar contra la deliria de gimnasio. Así que vámonos de una. Escolar Magno. Ah, tiene sentido de que un niño esté aquí. Por eso del estudio, ¿no? Voy a tomar una poquita de agua. Perdón por el silencio incómodo. Listo. Eh... Contra un Patra, nivel 17. Creo que vamos a ver un nivel, ¿eh? Creo que estamos a buen nivel, ya que está a nivel 17. La deliria de gimnasio rondaría los 20, su Pokémon más alto. Así que no fue tan malo venir a entrenar o... Entrenar antes de llegar aquí, ¿no? Perfecto. Eh... ¿Qué más nos cuenta este chavo? Para empezar, te recomiendo el libro Hola Pokémon. La sección de libros infantiles está junto a la entrada. Ok, entonces es alguno de estos dos, ¿no? A ver. Eh... Sección infantil. Ajá. ¿Quieres leer el libro Hola Pokémon? Sí. Un cuento infantil sobre la primera vez que... En su vida... Que... Por primera vez... En su vida... Que un niño conoce a un Pokémon. Es un pequeñito... Es uno pequeñito y de color marrón. Hay una nota en el libro. Tú que entrenas Pokémon, soy Aloé, líder del gimnasio. Hay cuatro notas de... Con acertijos escondidos en esta biblioteca. Si logras resolverlos... Todos... Te... Conduciré a mí. Ahí va el primero. Entraste en el gimnasio... Eh... Entraste en el gimnasio... Combatiendo... ¿Recuerdas contra qué Pokémon? ¿Una pista? Estaría en la fila central. Estaría en la fila central. Ahora buscar... En la fila central. ¿Era un patrack? Pero... En la fila central. Supongo que en esta fila, ¿no? En la fila de estos libros. O... No... Supongo... Eh... Esa chica va a querer combatir. Y supongo que va a estar ahí. Pero vamos a leer este. Eh... ¿Quieres leer un libro? Sí. La biología de los patrack. Ah, aquí está. Aquí está el libro. Sí. Un libro que habla sobre los patrack. Se comunican... Con el movimiento de la cola. Y se... Lleguen sobre ellas. Cuando avistan algún enemigo. ¿Y por qué esta información no está en la Pokédex? Digo... La Pokédex es una enciclopedia electrónica. Ya lo dijo el profesor Oak en sus inicios. Así que ¿Por qué no está esta información aquí? Porque tiene que estar en un libro. En fin. Hay una nota en la última página. Esa primera se dijo... Era muy sencillo. ¿Verdad? Pues ahí va el segundo. Su fuego interior nunca deja de arder. Expulsa humo y echa a correr. Dime. ¿De qué libro se trata? Una pista. Puede que alguien lo esté leyendo. Ok. Entonces. Puede ser este de aquí donde está la niña. O el que está atrás la científica. Y no creo que te lo vayan a poner... Puede que sea este. Por los libros rojos y azules. Y dijo que echa fuego y echa a correr. Así que... Puede que sea este. Puede que sea este. A ver. Vamos a hablar con la niña. Has encontrado una segunda nota y ahora buscas un libro. ¿Y qué pone esa nota? Su fuego interior nunca deja de arder. Expulsa humo y echa a correr. Yo ahora mismo estoy leyendo un libro sobre los Tepic. ¿Y a este tipo fuego? ¿Será este el que buscas? Ah, sí. Creo que... Bell tenía un Tepic. ¿O era Cherven? No. Creo que Bell tenía Tepic, ¿no? Sí, sí, es el que busco. Jeje. Lástima. El libro que estoy leyendo dice... Exhala fuego por la nariz y solo humo cuando está agotado. No dice nada de que expulsa humo y echa a correr. A lo mejor la respuesta a la nota no es un ser vivo. Jeje. Uuuu. Interesante. A ver este. Ya veo. Uy. Has encontrado una nota y has venido por este libro. ¿Y qué pone esa nota? Su fuego interior nunca deja de arder. Expulsa humo y echa a correr. Ah. ¿En qué ciudad estamos? Obviamente en la ciudad de los trenes. Así que... ¿Qué es lo que está aquí? Pues es un tren. Obviamente. Obviamente. Porque es su fuego interior. Los humo... Bueno. Los trenes de... De carbón. Nunca dejaban de arder. Ya que si lo hacía... El tren se apagaba, ¿no? Expulsa humo. Obviamente porque era de carbón. Y echa a correr porque... Pues... Eso. Se mueve, ¿no? El libro que estoy leyendo se titula... Estructuras de motores. ¿Tendrá este libro la respuesta correcta? Creo que sí. Oh, respuesta correcta. Su fuego interior nunca deja de arder. Expulsa humo y echa a correr. Está claro que se refiere a un motor. Bueno. Bueno. Sí. Sí, sí, sí. Un motor también. Un motor también. Cierto, cierto, cierto. Tienes razón. Bien. Te dejo el libro para que lo leas. Pero antes. Te agradecería que me ayudes a mi investigación y combate conmigo. Eh... Sí, vamos a darle. ¿Por qué no? ¡Wow! Esos... Esos bugazos. ¿Qué pedo? Esos glitches en la Matrix. Pensé que ya no habían desde primera generación. Donde está el... Buen mi signo. Pero siguen habiendo... Bugs. En fin. Vamos. Nutrio. Dale con todo. Por cierto. También Nutrio ya está para evolucionar. Evolucioné al nivel 17. Pero... Defensa X. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cerra eres, amiga! A ver cuánto le quito. ¡Uf! No lo voy a matar de siguiente. Así que voy a usar pistola agua ya que es especial. Pero sí. Eh... Trató de evolucionar al nivel 17. Y yo se lo evité, pues... Eh... Apretando el botón B. Ya saben que... Es la forma en la que evitamos la evolución en este juego. Ahí está pistola de agua. Y cayó... Eh... ¿Cómo se llamaba este? Jardier. Es la evolución de... El perrito. Pero bueno. La fuerza supera todo lo que conocía. Ajá. Eh... Como pueden ver, también va a evolucionar. Pero creo que no es momento aún. Así que... Vamos a evitárselo. Ahí está. Y... Cuando termines de leer un libro... Voy a ponerlo en la estantería. Sí, claro que sí. Eh... Ok. Vamos a leerlo. Sección de Sociedad. ¿Quieres leer un libro? El libro. Estructuras de motores. Un libro que habla sobre motores. Una serie de explosiones internas crean la fuerza motriz. Mientras que expulsa el gas sobrante. Efectivamente. Que es... Ah... Este... Eh... Este sistema. Pues es muy contaminante. Ya saben. Como estamos sufriendo por la contaminación en nuestros días. Lamentablemente aún no está... No es muy común la... La utilización de... De otro tipo de motores. No es muy común. Pero... Esperemos que en un futuro sí se pueda... Eh... Llegar a haber motores que no contaminen tanto como él. Hay una nota en la solapa. Felicitaciones. Por haber encontrado... Es... Por haberlo encontrado. Está claro que quieres desafiarme. Pero deberás resolver el tercer acertijo. A fuego lento... Los... Coserás. Verás que rico y dulces están. Una pizca. Busqué el libro... Eh... Que está cerca de la entrada. Ok. Es el de la izquierda. El de la derecha. Perdón. Pero antes vamos a cambiar a... Nutrio por Muna. Ya que me parece bonito Muna. Y nunca he usado tanto a uno de tipo psíquico. Así que vamos a llevar a Muna en primer lugar para que suba experiencia. Nivel, perdón. Sección infantil. ¿Quieres leer el libro? Los Pokémon y los dulces. Describe la elaboración de un dulce a base de vallas. Cosidas a fuego lento. Hechos con vallas que crecen en la región de Sino. Ok. ¿Recuerdan los... Pokechocolates? Pokechoclos? Poke... Algo así. Que había en Ciudad Corazón. Eh... Son esos básicamente. El dulce en cuestión se llama Pococho. Pococho. Pococho se llamaban. Se me había olvidado. Y vuelve locos a los Pokémon. Hay una nota en la contraportada. Has logrado llegar hasta aquí. Sin atascarte en ningún acertijo. Eh... En uno. En uno sí. En uno sí. Pues ahí va el último. Si empiezo en esta estantería. Y voy dos al fondo. Una a la izquierda. Y dos para atrás. Una a la derecha. Y una al fondo. Donde estoy. Pista. Usa tu propio ingenio. A ver, a ver, a ver. Otro pero barajeamela más despacio. Ajá. Ajá. Si empiezo en esta estantería. Y voy dos al fondo. Dos estanterías al fondo. Supongo. Que sería donde está la niña. Y donde está la científica. Una a la izquierda. Que es hacia... La izquierda. Obviamente. Dos hacia atrás. Y una a la derecha. Dos hacia atrás. Y una a la derecha. Una a la derecha. Y una al fondo. Donde estoy. Una pista. Usa tu propio ingenio. A ver. Creo que ya sé. Creo que es donde está la niña. Porque es... Una. Dos al fondo. Una estantería a la izquierda. Dos al fondo. Bueno. Hacia atrás. Una a la derecha. Y una al fondo. Y otra a la derecha. Es aquí donde está la niña. Y es el único libro que me hace falta. Sí, sí, sí. Podrá ser el combate. Liderzer. Es aquí. Correcto. Adelante. Puedes inspirar. Ok. Sí, es esta. Obviamente era el último libro. Así que tampoco era cuestión. Quería hacer el recorrido. Nomás por darlo. Pero era obvio, ¿no? Era obvio que iba a ser esta. Saca a Lillipuf. El perrito. Así que bien. Yo saco a Muna. Que por cierto. Muna aprendió psicorrayo e hipnosis. No sé si... Ah, Lulunar. Que regenera... Eh... Salud dependiendo del clima. Supongo que cuando es día soleado. Va a regenerar menos. Que si es... Eh... Con día normal. O si es de noche. Eh... Estaría... Estaría interesante que fuera dependiendo... El clima... Bueno, el... El... El día... La hora del día en la que estás. Si es en la mañana. Cura menos. Si es en la noche. Ya saben que quiere decir que lo de ahí noche. Si es en la noche. Pues cura más. Pero... No sé si se refiere al clima. O... A el día. A la hora del día en el que estamos. Ya... Ya será... Cuestión de... Eh... Experimentar... En otro momento. Bien. Ahí está. Si corrayo para... Lilliput. Se confunde. Por favor, golpeate y déjame terminar esto. Por favor. Se confunde. Sí, está confuso. Perfecto. Se suicidó. Ah, pensé que no lo iba a matar. Pero sí. Se murió. Listo. Lilliput se ha debilitado. Y nos toca enfrentarnos a la líder del gimnasio. Eh... Oh, no. Tiene otro. Tenía... Ay, perdón. Tenía tres. Es que moví el micrófono. Pero ya estamos. Eh, sí corrayo. Que viene perfecto. Ahí está. Se va a quedar a... Bueno, crítico. Bien, Muna. Bien. Bien. Bien ahí, Muna. Y listo. Derrotada es Jolar Isabel. Vaya, he perdido. He perdido. Sí. Lástima. Bien. Estás a un paso de enfrentarte a la ley del gimnasio. Aquí tienes el último libro. Vamos, leelo. Eh, vamos a leerlo. Sección Pokémon. Que es ley del libro La Biología de los Tepics. Un libro que habla sobre los Tepics. Expulsa llamas del interior del cuerpo y también por los orificios nasales. Si estás agotado... Si están agotados, solo saldrá humo. Ok, interesante saberlo. Hay una carta dentro del libro. Felicitaciones por tu progreso. No solo tienes fuerza, sino también voluntad. E ingenio. Será un placer combatir contigo. Aloe, líder del gimnasio. Bingo. Hay un interruptor bajo el libro. ¿Quieres presionarlo? Uh... Uh... Tiene una habitación secreta, al parecer. Mmm... Ya. ¿Ya puedo bajar? Lo que no. Tengo que esperar. Ok. Hasta los libros de Kanger. No manches. Qué animaciones tan profesionales hay aquí. Pero vaya. Ahí ha aparecido unas escaleras. Ok. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo mi personaje? O sea que este personaje ya habla o algo por el estilo. Bien. Parece que aquí está Aloe. Así que creo que vamos a ir de comienzo con Muna. Vamos a luchar contra ella de una vez para finalizar el capítulo. Adelante. La conversación es... La conservación del museo y del líder de gimnasio de Ciudad Esmalte no es ni más ni menos que yo. Misma. Aloe. Bueno. Vamos a analizar a fondo la forma de combatir de tu Pokémon. El que has entrenado con tanto mimo. Ok. Han versus Aloe. Que comiencen los guamazos. Preparar para el líder de Aloe. Ok. Líder Aloe saca a Hardier. Ok. La evolución de Lillipop. Perdón por decir mucho K. Pero ya se me quedó como una muletilla. Ok. No, no. Ok. Bueno. Perdón. Trataré de intimidación. Trataré de no decir tanto. Ok. Va a tener mordisco. Lo presiento. Así que voy a usar un hipnosis a ver si nos falló. Porque si Lillipop tiene mordisco. Hardier también. Espero que lo llegue a dormir. Sí. Ahí está. Le quité bostezo. Creo que hubiera mejor darle bostezo. Ya que no falla. Bueno. Falla. Pero ya saben. No tanto como hipnosis. Y. Pero tarda. Lo malo es que tarda dos turnos en. En funcionar. Por cierto. Algo interesante de Hardier. Que noté. Ahorita que lo veo. Es que. Ahora comparamos si tienes lo que hay que tener. Ven el pelo de su cara. Me refiero al más amarillo. No al naranja. O al más claro. Del que tiene en su rostro. Se parece al símbolo que se hace cuando. Ahorita lo va a curar. Se hace cuando. Al símbolo. Se parece al símbolo que se utiliza cuando utiliza llamarada. El ataque. De tipo fuego. Es como una especie de estrella o algo por el estilo. Pero. Es muy parecido al símbolo de. De. De llamarada. Quien sabe si realmente sea. De tipo fuego Hardier. Podría ser interesante que fuera de tipo normal fuego. Pero a lo mejor voy más a que sea de tipo normal siniestro. Por. No sé por. Por el pelaje. Aunque. Más. Probable que sea de tipo. De tipo normal sin más. Pero. En fin. Ya veremos más adelante. De qué tipo es este Hardier. Que es muy bueno la verdad. Porque. Lillipug hacía bastante daño. Han tenido un ataque bastante fuerte. Así que. Bien ahí. Va a sacar a. Wachok. La evolución de. Ah ya. No leí lo que dijo. Pero es la evolución de. Eh. Patrat. ¿Por qué digo que es la evolución de Patrat? Porque mi Patrat quiso evolucionar. Eh. Pero no lo dejé. Tuve que incluso reiniciar. Porque no quería que evolucionara. Antes. A menos que ustedes lo vieran. ¿Verdad? Pero. Pero. Pero sí. Sí. Voy a usar hipnosis. A ver si lo logro dormir. Otra vez vamos a dar la misma táctica. Y me gusta. Guau. Se debilitó. Sí. Está a nivel 20. Qué bueno que. Que traje a estos Pokémon. Vamos a sacar a Nutrio. A ver si pude hacer algo. Ya les dije que me gusta esta canción. La del final del combate. Escúchenla. Me encanta. Me encanta esta canción. A lo mejor no tanto como la de. Eh. El combate contra Red. No recuerdo. Sí sé que hay más. En más este. Eh. Uf. Gimnosis. Mierda. Hay más. Eh. Eh. Ocasiones donde escuchamos la del combate contra Red. Contra Red. Ah. Sí. En. Cuando luchamos contra Lance. Esa. Esa música está. Está hermosa. Pero esta no está mal. No está mal. Eh. Voy a usar un despertar. Para curarlo. Y me gusta también que hayan cambiado la música para el final del combate. O sea que haya dos diferentes. Una que está al principio del combate. ¿En qué utilizó? Wow. ¿Qué utilizó? Eh. Mierda. Me voy a tener que cambiar. Porque. Creo que fue bucle arena. Me parece. O algo por el estilo. Voy a cambiar a Pido. Para que. No sufra por ese ataque. Pero wow. Y que hace bastante daño este guacho. Triturar. Sí. Hace bastantito daño. Vamos a usar aire afilado. Ya que es muy probable que le dé a un crítico. Represalia. Ah. Represalia. Ah. No fue bucle arena. Como vi que sacó arena. Pensé. Eh. Un ataque rápido. Porque no soy más rápido que él. Y del siguiente golpe me va a matar. Ahí está. Triturar. Pero como les digo. Me gusta que hayan puesto. Una canción así de fondo. Es. Es muy bonita. Sacarían un utrio. Para que se llene de gloria. Y le derrote. Pero. Para que arriesgárnosla. Si tengo a otros Pokémon más. ¿No? Eh. Me gusta que hayan puesto. Y sigo con lo mismo. Esta canción de. De fondo. Diferente a la. Que es cuando comienzas el combate. Porque. Le da más emoción. Sobre todo esta canción. Así como. Esa música ¿Verdad? Es canción. Esa música. Porque nadie encanta. Por eso no es canción. Eh. Me gusta. Me gusta mucho como suena. Y si está en todos los combates. Mucho mejor. Has ganado la líder. Aloe. Impresionante. Me has dejado con la boca abierta. No sé si dijo eso. Pero bueno. Tienes un estilo. Tienes un estilo fascinante. Eh. Base por lo normal. Supongo. En fin. Ahora que tienes la medalla. Las dos medallas. Cualquier Pokémon de nivel 30 o inferior. Te obedecerán sin chistar. Y también te voy a dar este AMT. Has obtenido la AMT 86 represalia. A ver que nos cuenta sobre ella. Con represalia puedes vengar a tus amigos. Eh. Con razón quitó tanto. La potencia de tu equipo Pokémon aumenta si alguno de ellos ha sido debilitado en el turno anterior. Interesante. Interesante. Si eliges bien el momento puedes vencer incluso a dos rivales más fuertes. Así es. Cariño. Cariño. Ven deprisa. Un tipo de que dice ser del equipo plasma se quedará. Se quiere llevar un hueso. ¿Cómo? Se va a llevar un jamón. No. Un hueso señora. Han. Tú te vienes conmigo. Wow. Salió bastante rápido. Wow. Entonces. Se quedó esto. Bastante. Bastante interesante. Con la llegada del equipo plasma. Me acuerdo que en un capítulo les dije el equipo galaxia. Pero me confundí. Eh. Se quedó con. Se quedó bastante interesante este capítulo. Con la aparición del equipo plasma. Podremos evitar que se roben el hueso del museo. ¿Aloe por fin logrará detener al equipo plasma? Lo veremos en el siguiente capítulo. No se lo pierdan. Eh. Por este mismo canal a la misma hora. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Célula. Célula. Célula.